Camuflaje Hola amigos como estan? Soy Ruben de Gamatu y este video va a tratar sobre camuflaje no se hagan ilusiones porque no estoy camuflaje pero si les voy a explicar como puede esconderse y cual es el mejor como funciona mas que nada porque igual no existe camuflaje mejor depende del lugar pero les voy a dar una pequeña recema unos camuflaje que tengo yo como funcionan y les voy a enseñar a hacer traje de guiri, tres formas diferentes de fabricarse su traje de guiri bueno amigos en el mercado podemos encontrar un montón de ropa mimetizada que nos va a permitir camuflarnos de diferentes maneras todo depende del lugar donde nos vayamos a esconder entonces tenemos por ejemplo el bootland en diferentes tipos de tonos en maya tenemos el multicam el pixel camo digital en verde zona norte acu tenemos acá rama y los trajes guiri un traje guiri se tiene que fabricar específicamente para un área entonces que tengas tu un armario lleno dependiendo de no se de donde los vayas a ocupar es muy complicado entonces hay formas de hacer unos mas genéricos como el que tengo acá y se los voy a enseñar les voy a mostrar como como operan y haciendo pruebas de videos a ver si los logran encontrar volvio a la bizarra bueno técnicamente el mimetismo lo que busca hacer es romper el patrón porque si yo tengo una forma así ustedes ya están asumiendo de que una persona aunque sean solo líneas su cerebro esta programado para detectar formas entonces no importa si encontramos esto en la naturaleza que sea una piedra nosotros lo vamos a ver como personas y después ah no realmente no es una persona pero eso hay que romperlo de alguna manera entonces lo que hace el mimetismo es mezclar diferentes tipos de colores y formas para que se fusionen con la de el entorno por eso algunos mimetismos por ejemplo si nosotros vamos de verde a un desierto no nos va a servir si vamos de desierto a un bosque tampoco nos va a servir entonces o estas ramas realmente son súper buenas pero si no coincide con lo que está en el entorno lamentablemente no sirve entonces si el traje suponiendo tuviera manchas blancas acá esto se vería así con el fondo blanco de la pizarra y ya empezaría a perder la forma que tenemos sobre todo si hay un hoyo entonces si fuese el traje blanco completo con un fondo blanco prácticamente no lo veríamos y eso busca ser el mimetismo entonces si tu colocas este traje con un fondo de este café tu asumes que esto que está adelante es parte del fondo y empiezas a ver solamente lo que es verde y no tiene ningún patrón entonces se empieza a funcionar lo que es el mimetismo bajo ese concepto existen diferentes tipos y el más eficiente que es el traje guili lo hace incluso en tercera dimensión porque te sales al frente lo que es el camuflaje no es un plano tiene sombra tiene contraste lo que uno busca es romper los patrones por ejemplo si tengo una pierna de un pantalón que mi mimetismo sea así acá sea de otro y que si yo esto se no se se camufla atrás esto se camufla atrás que no vea un pantalón a lo mejor va a haber esta parte esta parte pero ya no se percibe como un pantalón y sobre todo con la forma de una persona entonces cuando uno ocupa el traje guili esto se distorsiona totalmente y hay casos que es una locura el mimetismo bien aplicado realmente es una locura chiquillos porque es impresionante les voy a dejar unas imágenes pero es no que loco tu prácticamente puedes pasar al lado a esas personas y no los vas a detectar y nosotros que trabajamos en distancia relativamente larga osea a 30 metros a 100 metros mientras mas distancia sea mas dificil va a ser encontrar algo porque si ya a 5 metros ya no lo ves a 100 menos para fabricar un traje guili lo primero que necesitamos es esto wyras wyras son trozos de tela ojalá de colores ocres diferentes tipos de de café de verde y ideal lo que ya tengan un patrón de mimetismo porque cuando están juntos se va se entrelaza te da esa sensación de que no es nada es pasto no hay nada naturalmente que tenga una forma definida así prácticamente naturaleza y lo vamos a demostrar tiene que tener hojas secas pasto seco verde tierra tierra importante tener de diferentes tonos por acá tengo wyra desert woodland esta es zona sur camo digital tengo distintos tonos de café claro café más oscuro diferentes tonos de amarillo y eso va a ser nuestro material base para hacer un guili la manera principal de fabricar un guili es tener una malla voy a ponerlo por la parte de atrás este está muy muy ya denso así que no se va a notar mucho pero hay una malla acá ahí se nota y esa malla uno va haciendo nudos los nudos se van haciendo hacia una misma dirección por lo general doble para que no se vayan saliendo entonces por la parte de atrás queda así pero por el otro lado queda así y si nos acercamos acá a las partes donde estuve en un inicio se pierde ahí y se dan cuenta que está a mi mano porque rompe el patrón que está atrás ahora obviamente si yo llevo esto acá al suelo ridículo se ve igual que si uno se para con la forma de uno de un bulto al lado de un árbol también es una ridiculez ya acuérdense una malla entonces ustedes cortan una malla con la forma del cuerpo y van atando huidas con diferentes patrones acá tengo seco verde más corto más largo que es para la cabeza y otra forma es tomar un traje ya mimetizado en este caso tengo un goodland este está en proceso un goodland y coser huidas este tiene más amarillo porque está pensado en hojas caídas falta todavía el verde eso sí va a tener más más contraste entonces es tomar ya un traje y empezar a coser huidas y obviamente después te va a estar mucho más denso el que está recién en proceso huidas café amarilla café verde me entienden hay que empezar a romper el esquema otro que es la construcción de uno ya militar que es con las mismas huidas hacer una malla que es el caso de este acá no se va a distinguir una una malla como tal porque son las mismas huidas que están atadas entre sí la ventaja de este que permite una mayor ventilación estos trajes son muy calurosos y ustedes van a preparar un traje guiri para zona boscosa tiene que hacerlo más verde si lo van a preparar por una sola madera más café y así entonces esta es la parte de atrás vamos a verlo por la parte que ya he puesto tengo huidas largas verdes huidas largas café huidas cortas finas y amarilla simulando pastos secos esto esto es esto es una capa esta es la parte que va en la espalda y esta parte está la cintura baja esta la cabeza y esta el cubre pantalón hecho de la misma manera sin malla que es como la forma más práctica porque no necesitas tener la malla que cuesta mucho encontrar una de pescador que es negra súper buena pero le agrega peso y estas son más ventiladas como les decía nuestro objetivo va a ser encontrar una bizarra blanca totalmente blanca tienes que encontrarla antes de que yo le indique dónde está la pizarra no es de menor tamaño tiene buen tamaño este es cuando tira ya no la pizarra no bien vamos a colocar a prueba el traje Gilly como camufla la pizarra vamos a ir a dirigirme por aquí tienen que indicarme bueno si ya no la encontraron está muy lento porque la pizarra está acá apenas está acá bueno espero que el video les haya gustado de que hayan aprendido algo nuevo yo no me considero en youtube no lo soy pero si me gusta compartir información y espero realmente que les sirva así que ojalá lo puedan aplicar y un buen camuflaje muchas veces hace la diferencia de una buena cacería y y y y bueno espero no haber dado tanta lata y que se ha entendido más o menos como funcionan estos planes y 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